Lateral que hace el Kichu Díaz, pelota dividida a la mitad de la cancha, recuperación de Gómez, se equivoca el número 20 del equipo venezolano, le termina quedando a Pablo Pérez, juega este por el sector izquierdo para Casco, muy libre, aparece Maximiliano Rodríguez, avanza en diagonal Maxi Rodríguez, va contra el área, zona de peligro, tocó hacia atrás, se juntó con Pablo Pérez, la picó Pablo Pérez, habilitado Tonso, la mató, metió al medio en forma de centro, remate, ¡Gol Pérez! ¡Gol! 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 ¡Pablo Pérez! ¡Pablo Pérez a los tres minutos de juego, ni un cero, llevado por delante! Una jugada que arrancó el propio Pablo Pérez en campo de Newell's, que progresó sobre la izquierda con Maximiliano Rodríguez, que lo tuvo otra vez a Pérez de protagonista, abrió hacia la derecha el centro de Tonso de primera para dejar la pelota picando sobre el punto penal, gran recurso de Pérez, le pegó de arriba para abajo, hizo picar la bola contra el piso y pasó por arriba del arquero, de sobrepique, ¡Golazo de Newell's! Una acción magnífica, conducción y definición de Pablo Pérez a los tres minutos, Newell's se encuentra rápidamente, la ventaja que salió a decidir, que salió a buscar, muy convencido, desde que arrancó el partido, uno para Newell's, cero para Deportivo Lara, un golazo de Pablo Pérez para darle la ventaja al equipo de Martino. 20 segundos antes manifestaba la libertad para trabajar de Maximiliano Rodríguez. La jugada arrancó por izquierda, un centro bárbaro, Tonso la colocó al medio y con mucha libertad Pablo Pérez, con algo de pifia, superando a un sorprendido Liebskin, uno a cero gana Newell's en el comienzo, lo que tanto necesitaba lo obtiene en los primeros instantes. Sale el flaco Bergini ganando metros, tocó a la mitad de la cancha para Pablo Pérez, este metió de zurra, gran pelota para Maxi Rodríguez, llevó hasta abajo del arco, corre Maxi Rodríguez, enganchó, puede rematar, tocó para Figueroa, enganchó Figueroa, lo taparon, no patea nunca Figueroa. Figueroa, siempre pensando en pasarla antes que rematar, hay un gran partido también de Maxi Rodríguez, presión de Figueroa, empujó Figueroa. Salida del fondo para el equipo venezolano, Newell's está excedido en confianza, Rodrigo, a la hora de finir. A veces hay que patear, a veces las posibilidades se presentan, siempre alguna de más, es que se nota y se sabe tan superior, que a veces alguna de más para asegurar la conquista, una pelota excelente de Pablo Pérez para un Maxi Rodríguez de muy buen rendimiento. 42, Figueroa, Escoco para el segundo, Escoco está, Escoco. Y si lo tenía que hacer Escoco nomás. ¡Gol! ¡Gol! Nacho gol, Nacho gol, Ignacio Escoco, a los 42 minutos del primer tiempo tenía que ser de Escoco, o no era de ninguno. Había tenido dos, las había desperdiciado en la tercera, no falló. Habilitado Escoco, entró al área por la derecha, la aguantó, casi que se embarulló con la pelota, se perfiló y cuando salió el arquero se la picó por arriba de él. Y el argentino, Maidana, que desesperado sobre la línea, trataba de evitar lo que ya era. ¡Gol de Newells, el segundo, llegó a los 42 minutos para esa historia sentenciada! Todavía no está clasificado, pero da un paso grande, rumbo a los octavos de final, por Escoco, por su goleador, por el mejor de la Argentina. ¡Gol! 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 Escoco se la llevó, lo midió Rey, nunca lo podía alcanzar, y cuando parecía que se caía y achicaba bien, arquero deportivo Lara, la puso allá arriba, lejos del alcance del defensor que cerraba. Newells asegura su partido, a poco del final del primer tiempo se pone 2-0, tiene que ver mucho más con la realidad, con un dominio claro y contundente del equipo de Martino. 33 del segundo tiempo, por Radio 9, vivís la Copa Libertadores, es donde vivís el deporte, Radio 9, vivís el fútbol argentino, vivís la Copa Libertadores, vivís el automovilismo, vivís el rugby, todo, 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 aquí en AM950. ¡Ale! ¡Sí! Se viene Larry, perdón, Larry, Diego Orsán en un ratito. Sí, saldrá, ya. Orsán para la cancha, centro, Bocant, ¡Gol de Lara! ¡Gol! Gol de Lara Pérez Greco, a los 33 minutos del segundo tiempo, Pérez Greco, centro Bocant, desde la derecha, anticipo de Pérez Greco, la plata rebotó en el travesano y de adentro, atención, Newells 2, Lara 1, descuenta el equipo venezolano, que ahora se pone a tiro del empate inesperado, descuenta el parque de la independencia, Newells no lo liquidó y ahora puede padecer el final del partido. Newells 2, Lara 1, lo hizo el ingresado Pérez Greco. Mucho problema de la relajación, lo que mencionábamos, el sentirse tan superior, pero no cerrarlo, no definirlo, la diferencia es amplia, desde lo futbolístico, pero en 33 se puso en partido y de repente el deportivo estaba terminado. Por lo menos la impresión era esa, solamente era correr los minutos, le pone suspenso Pérez Greco, veremos si Newells se define, si se decide o si el venezolano encuentra la hazaña. Se le queda a mea vital y mitad de la cancha, el ping-pong de este partido debe andar por el... 22. Si, yo te iba a decir 14-15-2. Si, poquito más también. Por ahí un poco más también. Ha tenido innumerable cantidad de chances Newells como para no tener que padecer este final. Partido insólito por la diferencia que es otra y es una diferencia de jerarquía, ahí va Newells. Ahí va Newells con Escoco, Gambetta de Escoco, Escoco, Escoco de Zurda, Gambetta, golazo, Escoco, golazo, golazo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo de Newells! ¡Gol! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo de Newells! ¡Gol! ¡Aaah! Descoco es un extraterrestre tan demoniado Se le metieron en el cuerpo a Descoco Gambeteó a 5 Maradoniano Messiano Descoco Goloso de Newells Corrió recto al arco de la mitad de la cancha Amagó, gambeteó Con derecha, con zurda Gambeteó a 3, perdón el camino Quedaron 5 Enfrentó al arquero y definió Para que Newells confirme una victoria Que mereció haber sellado mucho antes En un partido donde mereció golear Donde hubo 4 o 5 de diferencia Newells juega muy bien Pero los goles los hace Descoco O no los hace casi nadie El segundo suyo, el tercero Newells A los 44 Golazo, el mejor de la noche El mejor de la copa Hasta ahora quizás Escoco Newells 3, la 1 Afuera el equipo venezolano No más adjetivos Extraterrestre Tremendo Te ataca y te hiere Y te lastima Y te mata Un Escoco fenomenal Ahí va Newells otra vez por el cuarto Por el cuarto Con Orsan Centro Muñoz Los vive el córner Rodrigo Mendoza Va a ganar Newells Se podrá discutir mucho Quién es mejor Quién es más Quién es menos Pero que Escoco es el jugador Más desequilibrante Que tiene el fútbol argentino ¿Por qué? Porque él solo te la genera Y él solo te la termina Como muestra Como botón El tercer gol de Newells Ante el deportivo Lara Una joyita Que hace explotar el coloso Y lo disfruta El hincha de Newells